Hola amigos y amigas, me encuentro junto a la doctora Jessica Benar y también junto a Lippi, que es nuestra mascota, para hacerle algunas consultas y por cierto para orientarlos también. ¿Sabían, por ejemplo, que en cumplimiento a la Ley 21.020 ustedes deben tener inscritas sus mascotas o sus animales de compañía con tarde ahora? Así es, alcalde, si ustedes son responsables con sus mascotas, con sus perros o sus gatos, deben registrar a su mascota en el Registro Nacional de Animales de Compañía, que se enmarca en la nueva Ley 21.020 de Tenerse Responsable de Animales de Compañía. Esta inscripción en el Registro Nacional tiene una serie de pasos a seguir. Primero, si tu mascota no cuenta con un implante de microchip, debes obligatoriamente consultar un médico veterinario. Por otra parte, si tu mascota ya cuenta con un implante de microchip, debes seguir los siguientes pasos. Lo primero que tienes que hacer es solicitar tu clave única en el Registro Civil. Después de eso, tú tienes que ingresar a la página www.registrocivil.cl y activar tu clave única. Una vez que tengas tu clave activada, te diriges a www.registratumascota.cl, en la cual se te va a pedir una serie de datos tuyos como propietario y de tu mascota y, además, unos documentos que debes llenar. Los documentos que ustedes deben descargar son dos. Primero, un comprobante de microchip, que debe ser firmado y timbrado por un médico veterinario. Y, en segundo lugar, una declaración jurada simple, que te asegura que tú eres el propietario o la propietaria de la mascota o animal de compañía. Los documentos que nos indica el alcalde, ustedes los envían y los suben al portal mediante una fotografía o un escáner. Y esos documentos son enviados a la municipalidad, en la cual a nosotros nos llega su solicitud para nosotros poder revisar esos documentos y poder enviarles su licencia de su perro o de su gato. Junto a la doctora Benar y junto a Lippi, nuestra mascota, les recordamos que deben registrarse en este registro nacional, en cumplimiento a la Ley 21.020. Nosotros, como municipalidad, estaremos ayudando y apoyando en la difusión de esta normativa. Y cualquier duda que tengas, la puedes hacer al 432-401-449 en nuestra Clínica Veterinaria Municipal. No dejes de comentar este video, difundirlo con tus amigos y amigas y, por cierto, ante cualquier duda, recurre a nuestro profesional.